Hemos propuesto una prórroga hasta el día 22 de noviembre para tomarnos después un tiempo hasta antes del fin de año para la evaluación y organizar el inicio del año a partir de marzo ya con la secuencia de actividades. Por lo tanto nos parecía que estamos en una época de bastante trabajo en la universidad con cierres de clases y otras convocatorias, con lo cual decidimos ampliar un poco más el plazo. Hemos tenido también una muy buena recepción inicial, pero bueno, lleva tiempo la preparación entonces es algo bastante novedoso, el formato es diferente a lo que uno está acostumbrado entonces hemos dado un tiempo también para hacer consultas, hemos generado una nueva versión de los formularios para facilitar su realización y unas aclaraciones adicionales en las bases en función de algunas consultas que hemos tenido, con lo cual pensamos que durante este mes vamos ya a poder concluir con esa etapa y luego dedicarnos a la evaluación de las diferentes propuestas. ¿Ese formulario hay que solicitarlo o ya está colgado o disponible para quien lo quiera consultar? Sí, ese formulario, tanto en distintos formatos de texto para las distintas computadoras las distintas versiones de programas, en formatos abiertos, está disponible junto con las bases en la página de la Secretaría de Ciencia y Técnica y también en la página principal de la universidad. Recordanos, por último, ¿quiénes se pueden presentar? ¿Quiénes pueden presentar propuestas para este café científico? Está abierto a toda la comunidad universitaria, especialmente invitamos a quienes tengan trabajos de divulgación científica, trabajos de investigación que quieran hacer transferencia de esos resultados, becarios, estudiantes, cualquier equipo de investigación, sea propio de la universidad, sea mixto con investigadores de CONICET o de otras universidades, están todos invitados y también lo importante es que esta actividad acredite como una actividad de transferencia y de comunicación pública de la ciencia dentro de las actividades que uno tiene que desarrollar en el ámbito académico-científico de la universidad.